¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hay que ir dos gente aquí ¿Qué hacemos? nos ponemos y tiramos para en medio hacia la izquierda del tipo entonces vamos para allá esto está peligroso y ahora vamos y ah no ah 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 Esto está complicado aquí, pero de los cobardes no se ha escrito nada, no está tan difícil. Esto no está difícil, está dificilísimo. Ah, pero si tú tienes hambre, yo tengo fruta ahí. No, 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 no. No, 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 no. No está complicado aquí. No, 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 no. Perfecto. Esto lo vamos a utilizar hoy. Vamos a ver con qué le doy. Tengo aquí, ¿qué estás utilizando ya? ¿Estos? O estos. Sí, pero los grandes. No, ese mismo pero los grandes. Voy a utilizar este, que tiene buena pinta. Este es Yosuri. Dice que eso es una buena marca. Mira, mira, ya, mira. Estaba aquí mismo ya. Mira, mira, mira. Oh, 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 oh. Yo estoy tirando lejos y estaba aquí mismo. Ay, chicos, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. ¿No te pongas nervioso o qué? Deja que se hunde. Esa es la técnica. Que no lo estoy dejando caer al fondo. Y ellos están pegados al fondo. Ahora sí voy a coronel. Ahora sí voy a coronel. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Deja que lo vea, deja que lo vea, deja que lo vea, deja que lo vea. Ay, 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 cogí. Ay, ay, cogí. Ay, 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 cogí. Míralo aquí. Czörperto poe. Chiquití сказал, pero rompe el hielo. Así es? Oh no. Rompe el hielo donde sea, arriba del temero. ¿Estás bien ahí? Sí, perfecto ¿Estás bien? Sí, si tienes que, si no quieres Assumiendo que si estás llegando aquí esto va a estar bien, ¿no? ¿Estás bien? Sí ¿Dónde está venido? ¿Dónde está venido? Eso es buena señal Perdieron aquí más de dos mil calamar Dicen que no se me lleven a la casa porque no lo dejan Se lo prohibieron ya Si me traes un calamar más aquí se acaba la relación Sí Tengo tres Tengo tres de diólogo que estoy haciendo Tengo tres de más Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Se atrevió Se atrevió Se atrevió Se atrevió Se atrevió Sabroso Ahí está Este es el segundo de la tarde Oh no Se atrevió Ahí está Ahí está Se fue ahí mismo Se me fue ahí mismo Ahí está There we go. There we go. Here we go. There we go. Este es grande. Este es grande. Este es grande. There we go. Nice. ¿Cómo va la cosa? Bueno. ¿Ah? Se me acaba de ir uno. Grande. Enorme. Yo lo traía. Yo traía un alga. En mi mente era un alga lo que yo traía. Cuando viene a superficie aquí. Pero enorme.